Ya llegó el fin de semana y me quiero divertir Pero llegando a la casa no me dejan ni salir Me preguntan mis amigos que por qué tal bandidón Si supieran que mi vieja es más brava que un león Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 planeta que mal me fue Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 planeta que mal me fue De lunes a domingo para mí siempre es igual Del trabajo a la casa ya no puedo hacer más A veces que quisiera el poderme revelar Pero al mirar su cara luego lo he hecho pa' atrás Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 planeta que mal me fue Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 planeta que mal me fue A veces me pregunto que me gano con llorar Pues yo la quiero mucho y me tengo que aguantar Yo sé que es lo que hace Yo sé que es por mi bien Ser un hombre de casa Eso es lo que es tan cien Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 planeta que mal me fue Yo le daré un consejo si lo quieren agarrar Antes de que se casen la vida hay que disfrutar Esto que yo les canto es una historia real El primo de un amigo me la vino a contar Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 planeta que mal me fue Ay, 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 no sé por qué me casé Ay, 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 la planeta que mal me fue Ay, 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 ay Gracias.